Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colorantes Mariposa. El día de hoy es jueves. Eso significa que al fin, después de una larga semana, podremos hacer nuestro amado tie-dye. ¿Saben por qué es importante que hagamos tie-dye? Pues porque este tiene un antecedente histórico impresionante. Incluso desde Japón o la India ya se hacía hace muchísimos años. Entonces, ¿qué les parece si vamos a proceder a hacer un gorro tan bonito como este? Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Para empezar necesitamos un gorro que hoy en día se le dice gorro pescador y está muy en top en la moda el día de hoy. Y vamos a usar el tie-dye también porque creo que es una excelente idea combinar estas dos tendencias, ya que el tie-dye lleva un año ya en tendencia en pasarelas de moda e incluso este año en la pasarela de primavera se vio muy presente esta tendencia. Entonces, vamos a proceder. Vamos a necesitar primero un botecito donde tengamos agua ya previamente hervida, que esté caliente, para que podamos disolver nuestro colorante mariposa cristal. El color que vamos a utilizar al día de hoy es el 623 azul claro. Entonces, procedemos a abrirlo por las pestañitas. Linda, ¿nos puedes recordar dónde podemos encontrar nuestro colorante mariposa? Este lo pueden comprar en Walmart o en Amazon o también en nuestra tienda de Mercado Libre o en la página en línea de colorantes mariposa. Entonces, vamos a sacar nuestra bolsita y abrimos esta cosa. Que si ustedes no tienen, bueno, lo pueden comprar con su kit que se pueden ganar participando con la dinámica del día de hoy y de todos los jueves, que explicaré más adelante. Pero si no lo tienen, pueden utilizar una botella de plástico que tengan en su casa, le hacen un hoyito o también pueden utilizar otras botellas que tengan un hoyito pequeño para que no salga todo el colorante y hagan un desastre en su casa. Entonces, vamos a agregar, pues ahí, como ustedes vean. Pueden seguir también las instrucciones que vienen aquí, pero yo como soy una aventada y me gusta experimentar, lo voy a hacer así como el señor me diga que debe de ser. Entonces, ustedes van ahí midiéndole más o menos qué tono quieren que agarren. Si quieren que el color sea más pastel, más clarito, como el que pueden ver aquí en este gorrito, pues no utilicen tanto colorante. Van a utilizar más agua que colorante. Entonces, ahí más o menos me gusta. Lo cerramos y agitamos. Si ven bien, no se les va a hacer un tiradero en su casa. El azul es un color muy bonito porque está en el cielo. Entonces, ahí tenemos más o menos este color. Me agrada. Vamos a mojar nuestra prenda. Es muy importante que mojen su prenda porque si no, no va a agarrar también el color. Otro elemento importante es que si ustedes buscan tutoriales en YouTube o en alguna otra aplicación de cómo hacer el tie-dye, les van a decir que agreguen sal, pero les tengo una maravillosa noticia. Con estos colorantes no es necesario. No tienen que agregar sal, no tienen que agregar ningún tipo de fijador. Entonces, lo mojamos. Tiene que estar bien mojada. Ah, otra cosa importante es que su gorro o tela o cualquier otra cosa que vayan a teñir tiene que ser orgánica. Es decir, no tiene que ser una tela sintética. Ustedes en sus cajitas de colorantes pueden ver qué telas. En este caso vamos a utilizar algodón y tiene que ser al menos en un porcentaje del 80% porque últimamente es muy difícil conseguirlo. Entonces, para la técnica que es esta como de nubecitas, vamos a arrugar nuestro gorrito de esta forma. Y si quieren pueden usar ligas, si no, no es necesario. Entonces, vamos a agregar aquí estas ligas. Ahí que parezca un cerebro. De hecho, esta técnica también se le conoce así, cerebro, porque tienen que arrugarla como si fuera un cerebro. Sí. Linda, cuéntanos cómo fue que llegaste aquí a Colorantes Mariposa. Ay, pues es una historia muy bonita porque me gané un giveaway porque Colorantes Mariposa participó junto con Isaías, que es espuma marina. Y nos ayudaron enseñándonos en una clase cómo hacer peces COI en acuarela. Y por supuesto, utilizamos las acuarelas de Colorantes Mariposa, que son colorcitos. Y si ustedes quieren comprarlas, pueden, adelante, porque pues yo que soy una persona muy artística, claro que sí, me gusta estar experimentando con todo este tipo de técnicas de teñido. Entonces, en la acuarela, pues descubrí los Colorantes Mariposa gracias a este giveaway y fue un resultado muy bonito. Entonces, ya que tenemos más o menos aquí arrugado, vamos a empezar a aventarlo así, sin miedo. El tie-dye es un proceso artesanal, entonces no tiene que ser perfecto. Ahí como, como ustedes quieran. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo lo debemos de dejar reposando? Una vez que ya lo tiñeron, tienen que dejarlo reposando ocho horas. Muchas personas los meten en bolsas de plástico, si eso es lo que ustedes también desean de hacer. Entonces, si quieren también pueden dejarlo todo el día, por ejemplo, si lo están haciendo conmigo en este momento, pueden esperarse hasta el día de mañana, no importa, mientras más horas mejor. Y ese es el proceso. Entonces, bueno, algo que olvidé mencionarles es que ustedes pueden utilizar sus guantes. Yo amo ensuciarme las manos, entonces pues no los usé, pero si no quieren estar en su casa como ensuciéndose, pues ya no importa, me los voy a poner para que vean cómo se ve cuando usan guantes al hacerlo. Ah, sí, tienen que abrir su gorro o su prenda que estén utilizando porque muchas veces quedan espacios en blanco, como aquí pueden ver. Entonces, se ve un poco extraño, así que pueden ahí ir abriendo, viendo dónde les falta un poco de blanco. Y como pueden ver en el gorro que yo realicé, tiene unas manchitas un poco más intensas. Para lograr ese efecto, que fue intencional totalmente, van a tomar un poco sus cristales y los van a espolvorear por ahí. Ajá, me voy a quitar los manos. Este, y con un poco de agua, pues como que hacen que se impregne ahí el circulito. Así. El tie-dye, otra razón de que el tie-dye es una técnica muy bonita es que se empezó a popularizar en los años 70s con toda esta moda hippie en Estados Unidos y que se fue propagando por el mundo. Pero esto fue porque los hippies en un contexto de falta de sustentabilidad y aumento del cambio climático, empezaron a querer darle nueva vida a sus prendas, volver a utilizarlas cuando ya se veían viejas o cuando habían quedado deslavadas. Entonces, creo que estamos en un contexto similar en el que el cambio climático sigue siendo un problema cada vez más eminente. Así que, creo que es como viajar en el tiempo a través de las prendas, así a través de la pintura. Y así vamos como aplastando los cristales con nuestros dedos sobre la prenda para que se vaya haciendo más intensa la manchita, como ahí pueden ver. Y recuerden que se trata totalmente de divertirse. Lina, cuéntanos, ¿tú recomendarías esta actividad para niños pequeños con nuestro kit de tie-dye? Sí, totalmente. Como pueden ver, no importa que no esté utilizando los guantes porque pues no es tóxico en el sentido de nuestra piel. Y pues es totalmente fácil de utilizar. Entonces, es algo que ahora más en cuarentena podemos aprovechar para estar en convivencia con los pequeños y ayudarles a desarrollar su lado creativo. Entonces, aquí pueden ver que ya volteé el gorro para que también esta parte de abajo quede teñida, que es como lo que va a lucir de frente, ¿sí? Y pues ahí también pueden poner cristales para que se hagan dos puntitos. Entonces, hace calor, el sol está brillando y qué mejor forma de disfrutar esta temporada tan bonita, porque por supuesto que soy team calor y me gusta bañarme, no como a los que les gusta el frío. Pues pueden disfrutar esto. Entonces, así, jugando, es como se hace. Entonces, con respecto a nuestro kit de colorantes mariposa, bueno, este ya está completo, no van a necesitar más que conseguir el kit y ya no tienen que volver a salir o como, oh, se me olvidaron los guantes o, oh, tengo que conseguir la botella y agujerarla. Si ustedes quieren ganarse uno, pueden participar enviando su fotografía al finalizar este en vivo utilizando la técnica que estamos haciendo el día de hoy. Y esto puede ser todos los jueves. Así de maravilloso, son colorantes mariposa y el equipo que está trabajando conmigo en este momento. Entonces, ahí lo tenemos más o menos. Ustedes en su casa no le quiten las ligas, lo meten así, lo dejan reposar, pero pues yo lo voy a abrir para que puedan ver cómo queda más o menos. Igual, pues si quieren aventarse y hacerlo así, no importa. Como pueden ver, le falta como color en este pedazo. Si a ustedes les gusta así, así lo pueden dejar, pero pues yo le voy a poner un poquito más de azul aquí, lo arrugo, le pongo azul ahí donde siento lo que le falta. ¿Nos puedes repetir cuánto tiempo tenemos que dejar reposando la prenda? Ocho horas o más. Ocho horas dejando reposar su prenda. Hasta mañana si quieren. Y ya, miren qué bonito se ve. O sea, es que en verdad se ve como el cielo, ¿no? ¿O qué opinas, Tadeo? No, sí, se ve como el cielo. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver un más. En Japón esta técnica se llama shibori. Y en realidad utilizan técnicas muy similares a las que pueden ver en otros en vivos. Hay una que no recuerdo cómo se llama en japonés, pero hace referencia a las tormentas porque son líneas de este modo y pues también se ve muy en contacto con la naturaleza en nuestras prendas. Entonces, pues ya ahí le vamos quitando los cristales y vean cómo conseguimos más tonalidades, más profundidad en nuestra tela porque utilizamos primero esto como base y después aplicamos los cristales directamente para que ahí ya no tiene tanta agua y entonces nos da ese tono más oscuro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta cómo se ve? Bueno, la gente nos dice que te quedó muy padre, que quedó súper, que cuando haces una playera. Gracias, qué lindos. Que te quedan súper. Justamente en una o dos semanas más o menos vamos a hacer una playera con otra técnica que es de remolino y el estampado va a ser también muy de los 70s, justo con esto a lo que me refiero de que viene desde allá. Ya saben, la moda es cíclica. Entonces, nos vemos en un par de juegos, yo creo. Ahora viene mi compañera y amiga a hablarles, bueno, a darles una noticia que todos están esperando desde el jueves pasado, por supuesto. Vamos a ver quiénes son los ganadores del kit de colorantes mariposa, pero primero nos va a dar otra información. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes y gracias. Bueno, el día de hoy quiero invitarlos para el día de mañana una transmisión especial que vamos a hacer un bonito pantalón en este diseño como el que tengo aquí para los uniformes militares en la escuela, enfermeras, no sé, lo que a ti te gusta hacer, pero va a ser con este bonito diseño un pantalón. Entonces, yo espero también tú, estás invitada, nos puedas acompañar. Aquí nos estamos viendo el día de mañana y recuerda que nadie te haga sentir mal. Mariposa el colorante inteligente. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, adelante. Bueno, entonces, como ven, es una técnica muy bonita, ¿no? Ok, Lina, y cuéntanos dónde te podemos encontrar a ti en Instagram porque también hemos visto que tú haces como arte, bordado, cuéntanos un poco más. Ah, pues sí, como les decía, me encantan estas cosas de artísticas, entonces pueden encontrar mi cuenta principal como Linato, con doble I, L-I-I-N-T-A-N, no sé de la entrada, L-I-I-N-A-T-O, y, pues de ahí los puedo redireccionar a mi cuenta donde hago bordados, que es Púrpúrame. Creo que también ahí pueden aprovechar, si les gusta bordar o hacer otras técnicas, pueden ahí explotar su creatividad porque, por ejemplo, en mi casa con mis colorantes mariposa, yo puedo tener mis bordados con, si por ejemplo quiero bordar una B en el cielo, puedo utilizar mi colorante, pinto mi tela, que ya tengo blanca o crema, que son los colores más usuales que utilizamos, y sobre esa tela teñida voy a hacer mi bordado y le va a dar una apariencia mucho más original, distinta, y pues que va a salir de lo convencional en el bordado. Nos preguntan si es Linato, con doble I, o Linato, o si nos puedes repetir cómo aparece tu cuenta. Sí, es L-I-I-N-A-T-O. Ok, igual de manera la vamos a dejar aquí en los comentarios. Muchas gracias. Bueno, eso es todo, nos vemos el próximo jueves.